Desesperando Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vete conmigo, viva que solo conmigo Vamos a gozarnos como tus piedras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Contigo, lo digo desesperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Valió la pena, valió la pena Venga, bailé con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Valió la pena, valió la pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vete conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Y lo digo, yo te estoy esperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Y lo digo, yo te estoy esperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena Venga, baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Venga, baila con gente de zona Valió la pena, valió la pena Lo peor que suena ahora Valió la pena, valió la pena Para esta vez con Carlos Rivera Motiv Se fue en un lado, se le da Yo te lo dije Vale, go Cuba Ahí no va Pa' que la rueda viene suba Vamos a comerlo con la suja Ey Motiv Gracias.